El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Dr. Paulino Machacari, dio por inaugurado el nuevo ciclo, se preúna a septiembre-diciembre 2023, esta vez en la provincia de Guancané, beneficiando así a decenas de estudiantes, quienes recibirán la misma preparación preuniversitaria tal como ocurre en la sede central y otras sedes de la región de Puno, logrando así el proceso de descentralización de este centro de estudios. En este mes de septiembre estamos haciendo realidad de reaperturar el centro preuniversitario de la Universidad Nacional del Altiplano en esta misma provincia de Guancané, para que todos los estudiantes que han concluido sus estudios de secundaria o colegios tengan la mejor oportunidad de prepararse en su misma provincia, en su mismo pueblo. Previo al acto inaugural, la autoridad universitaria recibió el saludo y cariño de las autoridades chiriguanas, de sus tenientes gobernadores, padres de familia y estudiantes de diferentes centros educativos, quienes agradecieron este trascendental apoyo que no solo beneficiará a la juventud estudiosa de esta provincia, sino que de zonas aledañas que aspiran ver a sus hijos ingresar a esta casa de estudios y ser brillantes profesionales. Y hoy aperturamos el funcionamiento del centro preuniversitario en esta provincia de Guancané con las mismas condiciones básicas de calidad que se enseña y se apertura el día de hoy en la capital de la región de Puno. En beneficio de los estudiantes de la universidad, porque nosotros también hemos sido estudiantes de esta universidad, somos egresados de esta alma mater y conocemos la realidad de los estudiantes y conocemos la realidad de las provincias de la región de Puno. Y por eso estamos apostando por la educación de la juventud, estamos apoyando a la educación de los hijos del pueblo. Asimismo, indicó que en las próximas semanas llegarán cinco ómnibus de dos pisos a la UNAPUNO, los mismos que prestarán el servicio de transporte de estudiantes de manera gratuita a esta y otras provincias de la región de Puno, además de brindar muchos más beneficios a los futuros profesionales de la UNA, como es la ampliación de 3.000 a 7.000 beneficiarios del comedor universitario. La autoridad de DIL, Valerio Tapia Tapia, agradeció a nombre de toda la provincia a la cual representa este gran apoyo que se da por parte de las autoridades universitarias, otorgándole al rector de la Universidad Puneña la llave de la ciudad. Pero si sumamos voluntades, decisiones y esfuerzo entre todas las autoridades, el pueblo, las comunidades, haremos realidad este objetivo, este sueño que tenemos. Muchas gracias nuevamente, hermanas y hermanos, sigamos trabajando unidos, siempre apostando por proyectos grandes de educación, salud, desarrollo económico, infraestructura, vía todo ello. Gracias. Actualmente se tienen sedes del CEPRE-1 en las provincias de San Román, El Collao, Chucuito Juli, Azángaro y recientemente inaugurada la sede de Huancané. Quiero agradecerle, señor rector, señor alcalde, por esta oportunidad y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.